Y otra vez para ti Necesito un amor que mendee su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Gracias Perú Y ahora En Babu Lecors Otra vez En Babu Lecors ¿Por qué te fuiste de mí? Acaso yo pensé sufrir Para que tú te alejes hoy de aquí Dejándome sola sin vivir Mi corazóncito te quiere Mi corazóncito te quiere Mi alma está llorando Yo no sé Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo Dejame sufrir Dejame sufrir Dejame tu amor hasta la muerte Dejame llorar Hasta mi vida se desvanece Dejame sufrir Dejame tu amor hasta la muerte Dejame llorar Hasta mi vida se desvanece Activo Récords Dejame sufrir Dejame tomar Hasta la muerte Dejame llorar Hasta mi vida se desvanece Dejame sufrir Dejame tomar Hasta la muerte Dejame llorar Hasta mi vida se desvanece Dejame llorar Dejame llorar Reina, reina Uh Y nos vamos conozco Fuentes thì y vantes Y nos vamos conozco Esta es la verdadera cumbia, educación, fielidad, viver, fidel. ¿A dónde más quieres llegar con mentiras y tus paisidades? Ya no más mentiras, de cosa más que eres de mí. Si lograste arruinar mi vida con puras mentiras. Con mi calla no jugarás, en vano son tus mentiras. Anda, Betty, déjame en paz, vete por donde has venido. Con mi calla no jugarás, en vano son tus mentiras. Anda, Betty, déjame en paz, vete por donde has venido. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé, quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Y no arrepentirme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Y este es el color de tu corazón. Y este es el color de tu corazón. Yeah. Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré. Pero tú, juegas con mi amor, sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás. No puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás. Me llames más amor, no llores más, cariño mío, perdóname, ya contabas otro querer, serás feliz. Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy. Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy. Adiós amor, adiós, que seas muy feliz. Yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra, que me sirvan otra chela, que esta noche no se para. Y el loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta. Yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó, como las flores de mi jardín, se secaron de tristeza y de dolor, como nuestro amor. ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Y otras dos cervezas para empezar ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rencor ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rencor Te dejo libre, te puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Tal vez mañana me iré Yo te dejo libre, mi amor Y en otros casos Yo te amé Yo te dejo libre, mi amor Yo para algún día Algún día No te dejo libre, mi amor Yo te dejo libre, mi amor Yo te dejo libre, mi amor Te dejo libre, mi amor Yo te dejo libre, mi amor Te dejo libre, mi amor Te dejo libre, mi amor Yo te dejo libre, mi amor Que yo llorará A aquellos labios rojos Que yo besé Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recortarla, siento un dolor por su amor La pequeña muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos lindos ojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recortarla, siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recortarla, siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariño No te olvidarás, no te olvidarás, mi muchachita Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Fue un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico de la parte de mi 2-5-12 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la parte de mi 2-5-12 Esa que me hace con una y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me salida con una sonrisa Que de veras a tu conquista El chico de la parte de mi 2-5-12 Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la parte de mi 2-5-12 Esa que mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la parte de mi 2-5-12 Esa que me hace con una y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Esa que le hago cartas noche y día Todas las mujeres con las palmas arriba Todas las mujeres con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusorarme Nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar De ese modo Eso lo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo Eso lo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Deja la rencora Y si vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amor Amame 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 suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame 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 suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame 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 Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Amame Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Amame Me has tenido miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando como entusiasmado Yo no puedo imaginar Que va a ser de mi Si te perdiera mi vida Y me vas que se desprende por todo y Que después te interesa Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy mucho por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptarte, Dios amas Lo hace pararte de mi vida Es una locura, es decir que no te quiero Y evitar las apariencias, soportando evidencias ¿Pas por qué seguir viviendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más me tiras Y recuerdo que deseo, yo te quiero más que amor Necesito de tus besos, es falta mía No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcan más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que me quieren más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que me quieren más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mi propia vida Esta canción es para ti, mi amor Mister DJ ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Puro sentimiento ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde vendrán buen trago de mi ciudad? ¡Juro! ¡Sentimiento! No puedo, yo quiero Les amo A las dos, dos, tres, sí ¡Sentimiento! En una mañana con mucho sol Y en una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago, señores? Y ya tengo amor No puedo, y yo quiero Les amo a las dos No puedo, y yo quiero Les amo a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche La otra en el día Oh, por esto mi corazón malvida ¿Qué voy a hacer No puedo, y yo quiero Les amo a las dos Dos, tres, sí No puedo, y yo quiero Les amo a las dos Dos, tres, sí Jumbia, y esa malla para ti Amame, quieremä cover Amame, quieremä, si en ti no puedo vivir Amame, quieremä, si en ti no puedo vivir Del amorazo estoy de ti Si en tus besos no vivo yo No te quería que vayas tú Mi corazón y mi alma irá Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Me enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quiero que vayas tú Mi corazón y mi alma ya Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero Traicionero, mentiroso Hace ya un tiempo De tu y yo ya no somos nada No tengas tanta pena Si lo nuestro quedo en nada Sigue ya tu camino Que yo busco mi destino Este amor que era puro Por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón De mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón De mi vida te saco yo Ya no juegues con el amor Ya no me dejó Ya no me dejás a buscar Porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Siempre me traicionaste Siempre me traicionaste No juegues con el amor Pero no juegues con el amor Y no juegues con el amor Y no juegues con el amor A veces A veces No juegues con el amor HIM El camaleón cambia de colores, no sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores, no sé según la estación Así cambiará mi destino mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino mi amor, cuando tú regreses ¡Suscríbete al canal! 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 Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Música Y porque somos los candesinos de Bamba Barta De los hermanos fuentes Música ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? Música ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? Música ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? Música ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? Música 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 ¿Qué es lo que pasa que eres mociosa y eres chismosa? Música Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Música 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 ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? Música 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 Música